...de los Estados Unidos, que desde hace dos años está innovando las pantallas de los hispanos. Se ha convertido en la casa de las series étnicas como Suleyman, el Gran Sultán, el Rey David y José de Egipto, entre otras. No faltan los programas de concurso, como 100 latinos dijeron, y Minutos para Ganar. Y para estar siempre informados, Noticias Mundo Fox y Noticias Mundo Fox 8 en Miami, a las 5 p.m. y a las 10 p.m. La mejor programación está en...